Suelo pensar en huir, de eso que llaman vivir Suelo soñar que te veo por dentro, quiero volver a reír Noches oscuras sin ti, duerme este frío en mi puta piel Suelo soñar que te sueño despierto y no digo nada y me quedo muy quieto Y otra canción se clava en mi pecho como esa flor que voló, que voló, que voló Yo miro al sol y no quiero nada de oro, mi plata, soy tan imbécil, no quiero nada Y solo tu cuerpo, tu boca en mi cara y solo saber que te tengo mañana y morir Y luego vuelvo a empezar Sobre la barra de un sucio bar, pero a la cuarta voy pa' tu casa Intento llamar, me dan la patada y pienso volver a buscarte mañana Para dejar de llorar, de gritar, de sangrar Yo miro al sol y no quiero nada de oro, mi plata, soy tan imbécil, no quiero nada Y solo tu cuerpo, tu boca en mi cara y solo saber que te tengo mañana y morir Voler, 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 voler Voler, 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 voler Gracias.